A partir del 15 de febrero arrancará el operativo de la Secretaría de Finanzas, apoyada por las Policías Estatal y Municipal de Morelia para multar y en su caso confiscar 185 mil vehículos cuyos dueños no hicieron el canje de placas. Los operativos están listos, informó Aurelio Montiel Ángeles, director de ingresos. Todo aquel que no porta una placa y engomado vigente ya está en una infracción de tránsito, entonces para todos esos ciudadanos que no tienen una placa vigente ya son acreedores a la infracción de 10 días de salario mínimo. Los vehículos que primero serán remitidos al corralón son aquellos cuyos dueños no han hecho el cambio de placas desde el año 1995. Que sí se remitan al depósito las unidades que no porten la placa y el engomado vigente, principalmente las de las ediciones que se otorgaron durante el gobierno del exgobernador Tinoco Rubí y de Lázaro Cárdenas. El director de ingresos informó que a partir del 15 de febrero se integrarán dos equipos que vigilarán los principales accesos a la ciudad. Estimamos que se hagan dos equipos de acción para, obviamente estén en los principales accesos de la ciudad y aproximadamente estimamos que sean dos grúas por cada equipo. El funcionario informó que el 82% de los contribuyentes en Michoacán portan placas vigentes y cerca de 100.000 ciudadanos ya realizaron el pago pero no han recogido sus láminas. Con información de Dulce Arreaga, informa Cuasar TV.